Mi nombre es Oscar Ambanter y yo soy el presidente del Consejo de Desarrollo y Protección del Lago Rapel, organización que agrupa a todos los vecinos del lago y a toda la gente que trabaja en relación al turismo y todas las actividades económicas relacionadas. Estamos hoy día, como digo, representando a todos los vecinos del lago Rapel. Sí, mire, el año pasado, en la temporada veraniega del año 2011, o sea, comienzo de enero y febrero del 2011, el nivel del agua del lago estuvo 4 metros más abajo de la cota máxima. Y eso significó que prácticamente no hubo turismo aquí en la zona. Y eso obviamente perjudicaba a todas las actividades sociales y económicas relacionadas. Entonces nosotros hicimos unas reuniones con la gente de Endesa y el SEDEXIC, que es el sistema que regula la generación eléctrica en nuestro país, para conseguir que tomen un compromiso en el verano de mantener los niveles de agua altos. Y eso lo logramos en esta temporada de verano. Ya se comprometieron y ustedes ven que el lago ya está con niveles altos de agua, aun cuando es un año muy seco, lo logramos y estamos ahora haciendo una reunión, una asamblea para informar estas ventajas conseguidas. Por otro lado, estamos combatiendo la polución ambiental, porque hay contaminantes en el agua que generan algunas algas verdes, que también estamos buscando a través del serenio y de medio ambiente, las soluciones adecuadas para evitar estos problemas. Por el momento no estoy a zona turística y nosotros estamos justamente viendo la posibilidad de que esto ocurra, para que se evite que se instalen nuevas agroindustrias, que son las que causan la principal contaminación. Aquí tenemos en la zona muchos criaderos de cerdos y de aves, que son justamente los que contaminan con malos olores, y a veces estos riles o las fecas de los animales vienen a dar a los ríos afluentes del lago Rapel y son los que producen este exceso de nutrientes, que son nitrógeno y fósforo principalmente, y se producen estas cianobacterias, que son estas algas verdes, que justamente están perjudicando un buen desarrollo turístico. Pero estamos en camino de solución y creemos que en poco tiempo más, a través del apoyo de las autoridades regionales, podemos lograr nuevamente un lago Rapel sustentable en el tiempo como zona turística. Nosotros nos acercamos a todas las organizaciones vecinales, gremiales, a través de los alcaldes, y fundamentalmente también hicimos contacto con el gobierno regional a través del intendente del Ceremi del Medio Ambiente y de la directora regional del Cernatur. Con el apoyo de todas estas autoridades, hemos logrado convencer a las autoridades generadoras, en este caso Endesa, de lograr este compromiso de mantener el lago lleno de agua, que es fundamental, porque con agua el turismo se desarrolla fuertemente y la contaminación del agua disminuye, porque a mayor volumen de agua menos concentración de contaminantes. Es muy importante que los vecinos ayuden, en esto también se requiere algo de financiamiento, y hacer un llamado a las autoridades del Ministerio de Energía y de Endesa y del CEDEXIC, para que nos ayuden a que el turismo y las actividades sociales y turísticas asociadas puedan seguir desarrollando una productiva actividad turística en el futuro y tener así un lago sustentable como polo central del turismo en la sexta región. ¿Cuál es el apoyo que usted tiene en toda esta comunidad acá del lago La Pena? ¿Qué es el tema de la contaminación de las finanzas de salvo? Nos interesa mucho porque de verdad creo que, más que generar un beneficio para quienes son residentes y tienen su segunda casa para disfrutar del lago, creo que también genera un desarrollo económico para las comunas que somos colindantes del lago, y eso tiene relación directamente con el empleo de las personas, tiene relación con el movimiento económico y el desarrollo turístico de la zona. Así que feliz y contento que hoy día mantengamos el lago lleno, pero también, como dijo Oscar recién en su intervención, tenemos que mantener una atención permanente en relación a las empresas contaminantes. Creo que ahí tenemos una cosa que la ley no nos ayuda mucho, la ley ambiental es muy débil en Chile, por lo tanto la generación de la fuerza, de la unidad, de la estrategia entre lo público y lo privado va a permitir que mantengamos esta zona libre de contaminación y no permitir que empresas contaminantes se sigan instalando en la zona. En su municipio, ¿tiene usted alguna oficina, medio ambiente, algún departamento, medio ambiente que se le ocupe de su comuna, de este tema tan importante como Chavía? Correcto, nosotros tenemos dentro de la SERPLAC una unidad que está dedicada permanentemente a defender el territorio, a hacerse cargo de los temas ambientales, a hacer propuestas también en relación al desarrollo económico de la zona, y que en cada propuesta que se genere de desarrollo para la zona, esté por supuesto presente el tema medioambiental. Bueno, alcalde, vamos a seguir conversando, vamos a seguir viendo todas estas mesas que TVCHN.com está trabajando junto a Radio Carabelo para todas las ciudades de México. Gracias a ustedes. Bueno, alcalde, los vivos para la Teletora, ¿no fue bien? No, muy contentos, demasiado contentos, fue una comuna tan chica, tan comprometida, se me sintió así que sumamente contentos. ¿Sos mil habitantes? Aproximadamente, sí. ¿A qué se le dio el apoyo que tiene la Chella a esta comunidad acá del lago, por respecto al tema de la contaminación, por respecto a los temas que se incluyen acá? Bueno, a ver, lo que pasa es que, a pesar de que esta es una zona turística, privada, pero que da muchas fuentes de trabajo, hay mucha gente allá de Estrella que trabaja, específicamente en Costa del Sol, y eso significa fuente de trabajo. Entonces nosotros, esta parte turística como autoridad, tenemos que protegerla. Esa es nuestra misión y ese es nuestro compromiso. Ahora, el hecho de que falten dos alcaldes acá, faltan las cabras, faltan Vichidegua, sería bueno, pero justo los cuatro, ¿ah? La ideal sería, específicamente las cabras, porque las cabras realmente es la que tiene más lago. Y a ello les corresponde, porque nosotros, bien es cierto, tenemos lago, pero el lago es más privado. Es privado, que pertenece a la Comunicidad, pero las cabras tienen una gran parte del lago. Las razones, no sé por qué no asistió, eso no puedo dar la opinión. Pero debería estar en este compromiso. TV Chilenos se ve en todo Chile y en todo el mundo. ¿Cuáles son las proyecciones para este año que viene, alcalde? ¿Perdón? TV Chilenos, la cámara que estamos conversando, y Radio Calabria nos escucha y se ve en todo el mundo. ¿Qué proyecto tiene para este año 2012? ¿Qué proyecto tengo yo como comuna? Miren, uno de los proyectos más emblemáticos, que tengo yo como comuna, es de aquí, de a más largo plazo, sí, de tener enseñanza superior, a lo menos porque es una de las pocas comunes que nos tenemos enseñanza superior, y tener una buena conectividad, que es un tramo que nos falta, de la alimentación de 14 kilómetros, de la estrella hacia la central rapel. O sea, ahí que haríamos, conectado con Santiago, que haríamos una distancia de dos horas de Santiago. Lo que significaría mucho más movilización, el desarrollo para la comuna, la parte jurística, impresionante, significaría también que muchos buses pasarían por la estrella, y mucha gente en buses de comunas vecinas, pasarían por la estrella, le quería mucho más corte de Santiago. Así que es un proyecto emblemático que la vamos a jugar, y si Dios quiere, lo tenemos que sacar. Muy bien, alcalde, que tenga la felicidad, y un futuro salido de dos. Muchas gracias, quiero aprovechar la gracia a usted, por la cobertura que nos han dado, se apuntaron muy bien en la Teletón, así que muy agradecido con usted, y queremos tenerlo permanente en contacto con nosotros, y darles a conocer todos nuestros pensamientos, y lo que nosotros estamos realizando, para que la comunidad sepa de lo que pretende nuestra comuna, y que a pesar de ser una comuna chica, tenemos mucha expectativa de que se le envía una comuna mucho más grata. Muchas gracias. Bueno, don Rigoberto Leiva, concejal de la Comuna de Las Cabras. Aparte del alcalde, está don Rigoberto. Exactamente. Ya hemos visto dos reuniones ambientales, la biblioteca de la Comuna de Las Cabras, y acá, esta importante, la reunión del CODE, para donde se dio su cuenta. ¿Qué pasa con el alcalde de Spavia? ¿No se ha visto en estas dos reuniones importantes para la Comuna de Las Cabras? Bueno, la verdad que yo no puedo hablar por él, yo la verdad que yo represento también, de alguna manera, el Consejo Municipal, porque obviamente muchas veces me toca presidir el Consejo Municipal, por haber tenido la primera mayoría, que es la comuna, y lo importante es que yo, como concejal de la comuna, y presidente de la Comisión Social también, el tema, lo que pasa con el Lago Rappel, me preocupa, y me preocupa enormemente, porque yo creo que, aparte de que el lago sirve para generar una actividad turística, también sirve para desarrollar una actividad social. No olvidemos que las 2.000, 2.500 casas de braneo que tienen aquí, están aquí en el Lago Rappel, también generan trabajo. Hay personas que viven, efectivamente, en el Lago Rappel, tanto que trabajan en las casas de braneo, como las que también tienen su negocio, las empresas de turismo que tienen su camping, o sea, hay una diversidad enorme de personas que también usufructan y que generan alguna actividad comercial. Por lo tanto, la importancia que tiene este Consejo, el CODEPRA, que ha hecho de verdad, yo quiero felicitar a través de Don Oscar, que es el presidente, a todo el directorio, porque de verdad han demostrado que cuando hay un compromiso, cuando se juntan las distintas autoridades, los distintos estancamientos, tanto del Estado, como la Cámara de Turismo, como los empresarios, y como las autoridades locales, se pueden hacer grandes cosas. Yo siento que hoy día, más que nunca, tenemos un compromiso real por seguir, no es cierto, cuidando las aguas del Lago Rappel. Y lo que se ha dicho en esta reunión, que ha sido muy importante, con una alta convocatoria. Yo, la verdad, usted también ha estado en otras reuniones, junto al Ceremi, también del Medio Ambiente, pero la reunión de hoy día, de verdad, ha sido una reunión muy importante, porque ha estado, yo diría, que más del 50% de la gente que hoy día tiene casa de braneo aquí en el Lago Rappel. Y eso indica que efectivamente hay un respaldo detrás, hacia el presidente, hacia la directiva, y también agradecer la presencia del Ceremi, del Medio Ambiente, de la directora regional del Senatur, que son también las conductas importantes para buscar hoy día mecanismos que nos ayuden, que las autoridades regionales también entiendan que el desarrollo turístico del Lago Rappel tiene que ser importante para ellos, importante para las autoridades locales, pero aún más importante para la gente que hoy día, de alguna u otra manera, vive en el Lago Rappel. Yo creo que hoy día se han dado las directrices, yo creo que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir monitoreando, y aquí yo creo que tenemos que enviar un mensaje. Si queremos que el Lago Rappel siga como está hoy día, que lo vemos en un día maravilloso, tenemos que ser capaces también, cada uno de los que tienen vivienda en el Lago Rappel, también ir tomando los resguardos. Y las empresas que regularmente están instaladas y que por alguna u otra razón tienen un contacto directo con el Lago Rappel, también tienen que ser capaces hoy día de tomar medidas de mitigación para que aquellas cosas que afectan también el Lago Rappel se puedan revertir. Y en ese sentido estamos trabajando en eso. Hay un gran contaminador, ya salió la mesa el ocho día, la biblioteca de las cabras, y nuevamente don Oscar, a través de la entrevista que le hicimos para TVN también, vos juntos, y dijo, Auro Super es un gran contaminador del Lago Rappel, pero no solamente el Lago Rappel, San Vicente con el Monorallero, se viene a entrar una termoleche en Pichirigua, y un mensaje que le entrega a esta empresa que está contaminando nuestra región, nuestro país Cachapal, que se suba acá a Maxabro por la quebrada onda. Mire, yo creo que efectivamente la única manera importante para que nosotros hoy día, porque esas empresas están instaladas ya, y ahí yo quiero también, de alguna u otra manera, destacar lo que este gobierno está haciendo, porque no se olvide usted que todas esas empresas se instalaron en los gobiernos anteriores, y lo que no se hizo, y que era lo más importante, y lo que queremos lograr con esta mesa, es instaurar una ordenanza medioambiental en las cuatro comunas que tenemos en Rivelaña del Lago Rappel. Y si efectivamente está comprobado con hechos antecedentes, con datos técnicos, que estas empresas, no es cierto, están contaminando el Lago Rappel, yo creo que hay que tomar medidas de mitigación. Y esa ordenanza, precisamente, van a servir para, de alguna u otra manera, fiscalizar, y para que efectivamente también sean sancionadas cuando correspondan, cuando verifiquemos en terreno que efectivamente están contaminando. Le agradecemos a estas empresas que generen trabajo, pero junto con eso, también tenemos que ser capaces de decirles que si están contaminando el Lago Rappel hoy día, tienen que tomar sus medidas de mitigación, y para eso necesitamos instrumentos como esta ordenanza medioambiental, que van a servir precisamente para fiscalizar y para sancionar, no solamente a esa empresa, sino que a todas las empresas que estén afectando la agua del Lago Rappel. ¿Cuándo podemos contar en las cámaras con esta ordenanza o con esta oficina o con este departamento medioambiente que se habló ya el otro día en la mesa anterior? Bueno, y ahí yo tengo que hacer también mea culpa, yo siento que aquí la autoridad local que hoy día no estuvo presente y que de verdad eso me parece muy raro porque yo creo que el primero que debería haber estado aquí debería haber sido el alcalde, pero yo estaba trabajando, yo siento que efectivamente a lo menos yo estamos trabajando ya en un borrador de una ordenanza medioambiental que a través de la Comisión de Infraestructura del Consejo Municipal de Las Cabras vamos a implementar. Y yo creo que lo que queremos hacer, yo lo voy a plantear seguramente para el próximo año para un programa especial que yo estoy elaborando que efectivamente no basta con tener una ordenanza lo que tenemos que ser capaces de tener una oficina medioambiental que regule y que sirva para que efectivamente cualquier persona, no solamente la contaminación del lago, hay otro tipo de contaminación que usted lo ha nombrado, la planta termoeléctrica, la carretera que va a pasar por el Valle de Guilicura y yo creo que anoche mismo teníamos una reunión muy importante en la cual nosotros también estamos en la defensa de no afectar el Valle de Guilicura por esta carretera que va a afectar la calidad de vida de las personas por lo tanto yo creo que cualquier instrumento que sirva para regular cualquier iniciativa o desarrollo o instalación de la empresa que vaya a afectar la calidad de las personas la vamos a poder concretar con la voluntad de muchas personas especialmente con la voluntad que yo tengo porque yo soy cabrino porque quiero el desarrollo turístico porque quiero el desarrollo productivo pero antes que eso yo quiero también que la calidad de vida de las personas de nuestros adultos mayores de nuestros niños sea siempre saludable para ellos o